Antes de comenzar este video le quiero pedir a todos que se suscriban a mi canal dándole al botoncito rojo o a la campanita para que reciban las notificaciones debido a que mucha gente no está recibiendo los videos en las notificaciones así que denle a la campanita y a suscribirse, ok? Ok mis amigos, en el día de hoy tenemos varias cosas que mostrarles primero que todo tenemos un tenedor tenemos un cucharadito, una cuchara un exprimidor de limones el que uso yo para mis limoncitos de ensalada y un pomo casi ya que no le queda casi agua tenemos por acá un vasito de agua un vaso pero sin agua y tenemos por acá mis pumas ok, me llamo mis pumas son ferraris bien chéveres estos ferraris los uso yo para correr, para caminar, para lo que sea entonces el tutorial de hoy va a ser para crear una librería así que bueno mi gente vamos para allá el tenedor, la cuchara, el exprimidor de limones agregamos algo nuevo también la servilleta, por aquí el vaso y también tenemos espomo de agua por aquí y por acá y por acá tenemos el de Zapatos Cuba en este caso quiero grabar sin el filtro ok, sin el filtro pero vamos a grabar una distancia más o menos en eso vamos a empezar primero grabando esto vamos a empezar con esto luego que yo grabe todos los sonidos vamos a ponerlos en el FL Studio igual voy a cambiar para la pantalla de FL Studio para entonces empezar a editar los sonidos ok bueno grabamos un hi-hat entonces ahora queremos grabar vamos a grabar esto no hay que escoger uno o sea eso simplemente para uno grabar y vamos a grabar la cepilleta también vamos a grabar los zapaticos vamos a ver así Entonces ahora vamos a tener que inventar aquí, no sé, inventemos aquí a ver si podemos hacerlo con el mueble, a ver si grabamos un kick aquí abajo, vamos a ponerlo aquí abajo y vamos a empezar a grabar. Estamos inventando, a ver que más podemos hacer. Todavía falta el vaso y el pomo también, falta el pomo, vamos a agarrar el pomo. Vamos a grabar. Vamos a grabar. Vamos a grabar. Ya. Bueno, creo yo que ya grabamos a mi abuelita, a mi tío, a no sé quién, a todo el mundo. Una mentira, mi gente. Y ahora vamos a todos, todos, todos los amigos que tenemos de acompañante. Así que nada, nos vemos ahora en el FL Studio. Bueno, mi gente, pues aquí estamos allá en el FL Studio y tenemos a todos los sonidos acá. Tenemos ese. Ok, me encanta el ritmo de reggaeton, por eso me pongo inventar ahí. Tenemos ese. Zapatos creo que son. Sí. ¿Y este cuál era? Sí, creo que este es el mueble. No me acuerdo cuál era este. A ver cuál es este. Es el vaso. Y este, ¿cuál es este? Este es el pomo. El último es el pomo. Bueno, mi gente, entonces. Aquí vamos a empezar ahora. Hay que coger aquí. No tiene que ser todo esto. Simplemente es coger un pedacito del sample que más les guste. Podemos coger varios. En este caso. Podemos coger este que es un pedacito del sample que a uno le gusta. Vamos a ver aquí. Este me gusta, pero que me gusta también unos suavecitos. O sea, no tiene que ser tan fuerte. Puede ser uno más suavecito. Yo lo que voy a hacer es esto. Mira. Lo convierto en Unique. Y voy a abrir. Pues lo que voy a hacer es que le doy. Mira, le doy acá, mi gente. Lo pico. Le doy aquí. Le doy Make Unique. Voy a Music. Voy a un nuevo folder. Voy a poner aquí librería. Renex. Sonidos grabados. Ahí le voy a poner eso. Y ahí lo voy a poner. Yo creo que estos eran. Creo que los cubiertos. Vamos a ponerle aquí. Cubiertos. O. Vamos a ponerle hi-hats. Qué cosa. Cubiertos ni cubiertos. Hi-hats. Vamos a ponerle eso. Vamos a poner hi-hat uno. Entonces. Ese es hi-hat. Mucha gente me dice. No. Que. Va a estar fuera de tiempo. Mi gente. Eso es muy fácil. Gente que quieren tenerlo a tope fuerte. Ustedes lo pueden poner en tiempo. Moviéndolo aquí. Lo mueven aquí. Y ahí ya está en el tiempo. Ve. Que no está atrasado ahí. Ve ahí que suena más. Mira. Ustedes pueden ponerlo aquí. Por eso es que me gustaría. Ya saco el sample. Lo dejo así. Para que uno pueda modificarlo. Como uno quiera. Tener el espacio. De aquí hasta aquí. Como uno quiera ponerlo. Ya lo tenemos ahí. Ya tenemos el primer sonido. Entonces vamos a buscar. Otro hi-hat por aquí. Que esté más suave. Ese me gusta. Ese flojito me gusta también. Uno por acá. Este podemos cogerlo. Que es más flojito. Vamos a picarlo acá. Lo cortamos aquí. Y le ponemos acá. De nuevo. Made Unique. Vamos a la librería que hicimos. Librería. Red, ni sonidos grabados. Hi-hat. Dos Salvado Ya tenemos Y lo vamos a correr para acá para tenerlo siempre ahí Uno lo corre y ya En el editor uno lo puede hacer En el Edison uno lo puede hacer Pero bueno, a mí me gusta moverlo aquí ya a mi gusto Porque hay veces que a uno le gusta ponerlo un poquito más fuerte de tiempo Eso depende del gusto de uno, ¿ves? Ya, eso es que uno le puede subir el volumen aquí ¿Ves? A uno le puede subir el volumen como uno quiera Ok, seguimos Ya vamos a dejar estos dos ahí ya por ahora No vamos a volvernos locos con él Vamos para el próximo Yo creo que este Ese me gustó más Lo que hacemos es que picamos uno y picamos otro Picamos aquí Picamos aquí Aquí la vamos a poner Yo la voy a poner No sé si un esnare o Un palito No sé, palito Esnare Vamos a ponerle esnare Esnare palito Es, yo así mismo Esnare de hierro Esnare de hierro Vamos a ponerle eso mismo Esnare de hierro Inventando nombres aquí Y vamos a venir a esto También Picamos Mayunix Esnare de hierro Tenemos aquí Librería de sonido Esnare De hierro Dos Perfecto, ahí está Bueno, ya tenemos eso Ya en esto no se falta más nada Seguimos Vamos para el otro sonido ¿Ese cuál es? Este yo creo que es la servilleta Ese me encanta Vamos a coger ese Vamos a coger ese Y el más largo Ese y el más largo Vamos a ponerlo lo más Lo más que podamos Mi gente, si ustedes quieren ponerlo Más cortadito Más cerquita lo pueden hacer Pero al final del día Ustedes tienen la opción Para moverlo Así que Eso es lo de menos Vamos de nuevo aquí a librería Ponemos aquí Shape Vamos a ponerle un shape Que eso es un Tiene un shape Shape 1 Ahí, pues ya tenemos un shape ya Perfecto Y así vamos a crear nuestra librería Más largo Un shape largo Vamos a ponerle shape largo Por aquí más o menos Cortamos Make unique Venimos a librería de sonido Ponemos shape largo ¡Largo! ¡Vete! Ok, shape Perfecto Déjame decir más Ah, mira Cuando picamos el papel aquí también Podemos poner ese también ¡Uf! Ese también me encanta Miren este mi gente Cortiquito Pero me encanta Vamos a coger ese Ponemos aquí Shape core Vamos a buscar otro más El del papel roto Vamos a ponerle shape Roto Jajaja Vemos shape roto Ahí está Shake roto Voy a ver este Ah, mira Este es el papel como Más roto Pero Vamos a coger ese Shake roto corto No, es verdad Aquí no Vemos que venía Librería Shake Roto corto Ahí está Y ya Podemos caernos con eso Ya No hay que volverse Tan loco Ah, ese también Podemos coger uno de esos Si queremos Pero Nah Está bien Vamos para lo próximo Que es lo que sigue Creo que estos son los zapatos Vamos a coger Este grande Este que está sonando aquí Alto Quitamos aquí Aquí Vamos a poner este Lo podemos poner como Snare, ¿verdad? ¿Qué dicen ustedes? Snare Snare de zapatos Así mismo se fue Snare de zapatos Que se joda Seguimos A ver ¿Qué más? Este también lo podemos coger De Snare Me gusta Snare Zapatos Dos A ver Esto se va a agarrir De vivo Vamos a dejarlo ahí Ya con eso Está bien Vamos a parar Otro sonido ¿Este cuál es? Es el mueble Eso es excelente Me encanta Vamos a ponerle Como si fuera Una conguita Vamos a ponerle Como si fuera Una conga Un bongo Le vamos a poner Bongo o conga Conga Bongo Pongo Ponerle eso Porque suena parecida Y así nos va inventando Conga Bongo Dos No sé ni igual Pero algo parecido Me encanta esto Este también Se fue para la librería Para el baúl Para el baúl De los recuerdos No mentira Conga Bongo Tres Ahí está Vamos a seguir Mi gente Ya con eso está bien Yo creo Eso también me gusta Pero nada Vamos a seguir aquí Ni me acuerdo Cual sonido era ese ¿Cuál sonido era ese? Gente Ni me acuerdo Cual era ese Yo creo que ese Era los zapatos No me acuerdo bien Ahí Ese nos hace falta Este es el vaso Me encanta Ese me encantó Ese sonido me encantó Podemos inventarle algo A ver A ver Vamos a ponerle aquí Cristal Cristal 1 Cristal 2 No sonan igual Así que Cristal 2 Cristal 2 Perfecto Y vamos Ahora para el último sonido Que ese es el pomo Ese se va obligado Ese se va obligado Pero obligado Si ese se va obligado Vamos a empezar Yo le puedo poner hasta clap a ese ¿Sabes qué? Le voy a poner de nombre clap Le puede servir como un clap Clap 1 Le puede servir como un clap Uno lo pone ahí Y le pone un snare por abajo Y explota bien Un snare con un clap así Y explota rico Clap 2 Y el clap 3 Clap 3 Ahí está Seguimos Vamos a buscar Vamos a buscar Uff Ese me encantó Ese va también Para la lidería Para arriba Para el buzón Seguimos A ver Clap 4 Vamos a seguir buscando Nah Ese no Este también está bueno Me gusta este Clap 5 Clap 5 Seguimos buscando A ver Uff Este me encantó Uff Mi gente Esto está durísimo Para un snare Oh my god Este le voy a poner snare Que duro sonó Que duro sonó ese Es snare Nare 2 Así me lo voy a poner Imagínense ustedes Ese no me gusta mucho Ese me gusta Uff Con el otro combina Perfecto Con el otro Así mira Combina con este Mira 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 A un reggaetón Ay O un dance Oh my god Que rico suena eso Vamos a poner esto Para acá Snare 3 Perfecto Vamos a seguir buscando A ver Ese no Suena bien Esa es la tapita Del pomo Nah Eso no me gustó mucho Ya Mi gente Ya tenemos Todos Todos los sonidos Voy a borrar todo esto Yo no quiero más nada Esto O saben que Lo voy a guardar Porque uno nunca sabe Así que vamos a guardar Esto Verle aquí Sonidos grabados Y a mi no me gusta Borrar las cosas Que uno nunca sabe Después Y después Ay De sonido donde Yo voy a guardar Ahora puedo coger más Ah no Pero es que Lo perdí todo Imagínense Bueno mi gente Ya nosotros Grabamos todos los sonidos Ahora les voy a decir Ahora mismo Voy a poner la librería Rápido Rápido Y voy a empezar A probar todos los sonidos Para que ustedes vean Vamos a poner Todos los sonidos aquí Vamos a cerrar aquí Vamos a empezar Una nueva de esto Y vamos a abrir La librería Entrando acá Y ahora Yo tengo que pasarla Para el disco duro Pero bueno Vamos a quitar Esto de aquí Voy a entrar aquí Y bueno Tenemos que estar lleno Documentos Aquí está Donde dice Librería Yo creo que está En Music No me equivoco Está en Music Ajá Mira lo que dice La librería De sonidos grabados Ahí está ¿Dónde está? Mírenla aquí Ya tenemos Mi librería Mi librería Esto no es de nadie A mí no me vengan A decir Que Rene Que Rene Se copió Que esa librería Es de De L'Unitum Que es de no sé qué Esta librería Es mía Mira Y no está procesada Esa librería Tienen que procesarla La misma gente Yo mismo la voy a procesar Y le doy su fuerza Su volumen Y le doy su compresión Siempre Y me gusta tenerla natural Dale así Sin fuerza ninguna Para que el compresor No se esté comiendo Los sonidos Nada Un volumen natural ¿Ok? Bueno mi gente Para los que quieran Esta librería Simplemente Dejen un comentario Den un like al video Compartan el video Suscríbanse al canal Y denle a la campanita ¿Ok? Si llegamos Si llegamos A una buena cantidad De views Y de likes En este video Y lo comparten Vamos a regalar Esta librería En el próximo video Así que por favor De corazón Vamos a ayudarnos ¿Ok? Yo los voy a ayudar A ustedes Pero ayudan A mí ustedes también Compartan el video Denle like Y ya saben Lo que tienen que hacer Y voy a estar Regalando esta librería Gratis Completamente gratis En el próximo video Pero compartan el video Y denle like ¿Ok? Y dejen su comentario Dale Nos vemos A la próxima Chao